Gente en este vídeo vamos a hablar de un par de noticias sobre Leo Messi, vamos a ver qué sorprendente palo se ha llevado Joan Laporta en las últimas horas, vamos a ver el hasta hace pocos días jugador del Barça que ha fichado por un club del que fue jugador anteriormente y del nuevo destino que podría tener Miralem Pjanic en este mercado de fichajes. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que el Barça necesita para renovar a Leo Messi. Leo Messi dejó de ser jugador del Barça hace unos días, veremos lo que sucede tras la Copa América pero parece que el delantero espera que el cuadro culé pueda arreglar todo para renovarlo y es que las dificultades económicas que tiene la entidad barcelonista han complicado más como sabemos esa prolongación de contrato. Se habla ya de posibles ventas para facilitar esa renovación, se apunta a Antoine Griezmann como candidato a un traspaso elevado pero en general el panorama es complejo y todo apunta a que se alargará durante este verano. Como explica la cadena COPE, el combinado azulgrana necesita reclutar nada menos que 200 millones de euros en ventas para poder renovar al argentino de 34 años. Una suma de dinero nada sencilla de conseguir en un mercado sin duda marcado para todos por la crisis que ha traído la pandemia y con pocas posibilidades de sellar ventas importantes que puedan otorgar esa suma. La liga que preside Javier Tebas lo ha dejado claro y solamente los azulgrana podrán destinar al contrato del delantero el 25% de lo ingresado en el periodo de traspasos de ahí que se busquen salidas casi a contrarreloj lo que hace pensar además que se dilatará bastante la situación. Quedan muchas semanas con incógnitas por resolver y es que aquí podéis ver cómo lo detalla el partidazo de COPE en Twitter. Por un lado dice el Barcelona deberá ingresar cerca de 200 millones de euros este verano antes de anunciar la renovación de Leo Messi. Solo puede destinar al contrato del argentino el 25% de lo que ingrese en este mercado de verano. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver la friolera de dinero que está dejando de ganar desde que ha dejado de ser jugador del Barça. Messi está dejando de ganar 100.000 euros cada día desde que su contrato con el Barça terminó. Es la estimación que traza el equipo basándose en una reducción de sueldo que case con la situación de dinero de la entidad sobre los emolumentos que desveló el diario El Mundo que el argentino percibía. 138.9 millones brutos por temporada. La relación entre la Pulga y el club de la ciudad condal acabó el 1 de julio. Es la primera vez en su carrera deportiva que no tiene equipo con que el total ya asciende a un millón de euros. No se trata de una cifra que afecte en demasía al futbolista que goza de margen monetario de sobra y no echará de menos este ingreso. Los números responden más bien a una consecuencia más de que Joan Laporta aún no haya conseguido cerrar un nuevo acuerdo con el 10 de la selección argentina. Mientras los despachos de la ciudad condal echan humo, él ha estado centrado en la Copa América. Puede que su continuidad o ruptura definitiva con el Barça acelere una vez concluido el campeonato continental, pues el conjunto azulgrana ya ha comenzado su pretemporada. Será de lo más curioso que mientras la plantilla de Ronald Koeman trabaje en su ciudad deportiva, Messi se quede aparte mientras se resuelve su contrato. Por tanto, esta es la cifra que estima el equipo. 100.000 euros diarios que está perdiendo Leo Messi. Vamos a hablar ahora, chicos, del palo que le ha dado Víctor Fon a Joan Laporta. El excandidato a las elecciones del Barcelona concedió una entrevista a EFE donde dijo que esperaba más del nuevo presidente y pidió a la junta directiva más transparencia a la hora de explicar las decisiones que se toman. De los primeros días de mandato de Laporta comentó lo siguiente Seguramente mi sentimiento es el que tienen muchos socios que esperábamos más de Laporta. La realidad es que hay muchísimas cosas que se tenían que hacer y que hoy en día aún no están resueltas, ni sabemos en qué estado se encuentran porque no se nos ha explicado. Dicho esto, estoy convencido de que todas estas cuestiones se resolverán. Una vez los ingresos vuelvan con la apertura de los estadios, la situación económica se puede revertir perfectamente. El equipo seguirá teniendo mucho talento para ganarlo todo y estoy convencido de que Laporta y su junta directiva harán las cosas con transparencia, explicándonoslas con detalle y contando más con los socios, con asambleas que realmente funcionen y no sean un paripé. Si no lo hacemos así, tendremos problemas. Preguntado por la reciente asamblea de socios, la calificó como un dar un patadón hacia adelante. A los socios prácticamente no se nos explicó nada y algunas decisiones que se dijeron que se tomarían, como la participación en la Superliga, al final no se votaron. Fue una asamblea de trámite, pero estoy convencido de que en la asamblea de octubre habrá un ejercicio de transparencia, de que se nos explicará todo con detalle y que se hará todo lo posible para que participe cuanta más gente mejor. Que hayan tan solo 600 compromisarios es un problema y a largo plazo este modelo de representatividad anacrónico que tenemos tengo la esperanza de que se reforme. Otro de los temas de actualidad es el futuro de Messi. Comentó lo siguiente Víctor Font, 100%, estoy convencidísimo, se deben reducir sueldos para reducir el gasto. En nuestro plan de 100 días hablábamos de refinanciación, de reestructuración del gasto con una reducción de 200 millones de euros de la masa salarial y de poner los pilares para que a partir de la temporada que viene la situación estuviese enderezada. Font pidió más transparencia a la puerta y dijo no es que lo eche de menos yo, sino que considero que todo lo notamos. Hay muchísimas cosas que aún no se conocen, no sabemos cuál es la realidad económica del club, qué ha pasado con la Superliga, la situación del SPA y Barça, sobre qué hubiese hecho con el tema de la Superliga, la respuesta fue clara, hubiese explicado la realidad con todos los detalles de la forma más pedagógica posible a los propietarios del club, hubiese hecho una propuesta de lo que creíamos que se debía hacer como junta directiva y después hubiese pedido la opinión de los socios mediante el voto electrónico de forma inmediata sin esperar a la asamblea. Dicho esto, estoy convencido de que si el Barça sigue en la Superliga es porque hay una muy buena razón que protege los intereses del club, pero se nos tiene que explicar. Sobre su papel durante el mandato de la puerta dijo lo siguiente, mi voluntad particular es seguir trabajando como durante estos años, haciendo propuestas, intentando ayudar, estando a disposición cuando y como sea necesario. Estoy convencido de que algunas propuestas que nosotros hemos trabajado, como el voto electrónico, se implementarán pronto, igual que estaremos dispuestos a ayudar en la reforma de las asambleas y en otros temas. Por último, confesó que no ha hablado con el presidente y dijo lo siguiente, hablé con él cuando nos invitó a la final de Sevilla en la Copa del Rey, pero más allá de eso no, mi disponibilidad es absoluta. Por tanto chicos, muy crítico Víctor Font con la puerta. Vamos ahora a hablar de algo que se veía venir y es que Mateus Fernández ha vuelto al fútbol brasileño tras su despido en el Barça. Palmeiras acordó el regreso de Mateus Fernández, el jugador de 23 años que vistió la camiseta del albiverde en 2019, firmó contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2025. Comentó lo siguiente, estoy muy feliz, Palmeiras siempre ha sido mi prioridad, fue un club que apostó por mí en 2019 y ahora me ha vuelto a abrir sus puertas. Conozco la estructura, los empleados y toda la filosofía ganadora, que fue un diferencial para mi decisión. Seguí la temporada pasada con la conquista de la triple corona y espero ser parte de otro año de gloria. Como verdad, trabajaré y me dedicaré mucho a esto, regresé a un lugar donde me siento como en casa, dijo a los medios oficiales del club brasileño. Descubierto por Botafogo, Mateus participó en 12 partidos con un gol para Verdao. El debut fue contra el CSA el 1 de mayo de 2019 y el tanto fue contra Flamengo el 1 de diciembre en el Allianz Parque. Por tanto chicos, negocio de pena en el Barcelona, lo fichó por 7 millones y medio de euros Bartomeu, despedido días atrás y vuelve gratis a su ex equipo. Como decimos, negocio redondo en este caso de Palmeiras. Vamos ahora chicos, hablar muy rápidamente del posible nuevo destino para Miralem Pjanic. Volver a la Juventus, firmar con el Tottenham o marcharse al PSG, son opciones a las que se ha unido, según Il Tempo, regresar a la Roma. Este medio indica que Fali Ramadani, uno de sus representantes, le ha ofrecido a la entidad giallorosa al Bosnio. Lo hizo para potenciar las opciones de futuro de su cliente. El principal impedimento es su salario porque pretende exigir 6 millones de euros por temporada que no serían precisamente amables para la economía del club. Irrumpir de nuevo en Italia significaría verse de nuevo en la Serie A, donde alcanzó su máximo nivel. Hay que recordar que fue vistiendo de Bianconero, como llamó la atención del equipo de la Ciudad Condal, para unirse a sus filas a cambio de Artur. El problema es que jamás ha terminado de estar tan atinado ni ser tan protagonista. Por tanto chicos, la Roma posible destino de Pjanic. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!